Bueno, a través de la certificación forestal, lógicamente, es un mayor seguimiento al propietario en las labores de adecuación de la dehesa a cómo debe de estar, ¿no? En mi caso, no tanto, porque yo soy muy romántico, muy de aquí, y lo hago con el mayor cariño, pero entiendo que sea muy importante ese seguimiento en otras explotaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora hay un tema importante, que es el tema de cuidar la regeneración natural del arbolado, que tanto, bueno, aquí no escasea, pero que hay que cuidarlo a futuro, que gracias a la implantación de unos jaulones individuales en los nuevos árboles que van naciendo, pues se protege de las ciervas, de las vacas, tal, y se consigue un mejor crecimiento de ellos y tal y cual, y esto es muy importante, ¿no? Ahora mismo, esa es una de las cosas importantes. Después, bueno, pues, hay otras ayudas, como el tema de la biodiversidad, que también van un poquito parejas a este tema, que también son importantes, es el tema de conseguir o que nos vigilen un poco en que todas las obras que se hagan en la finca sean de acuerdo al entorno, que significa esto, las paredes de piedra que se hagan como se hacían antiguamente, los tejados de las casas, de las construcciones que hay en la finca, que se hagan respetando el medio y la tradición, pues eso es muy importante. La finca tiene un aprovechamiento fundamentalmente ganadero y cinegético. Como ganadería tenemos vacuno de cruzamiento para aprovechamiento de carne y luego tenemos cerdo ibérico, que es lo típico de la zona, ya que estamos en las cercanías de Jabugo, en la denominación de origen de Jabugo. El cochino que criamos aquí es cochino de bellota, que tiene su aprovechamiento de la montanera, que transcurre desde noviembre hasta febrero, básicamente. Y luego también tenemos cochinos de cebo, que actualmente, como el negocio no está muy floreciente, pues tenemos menos. La vaca es de carne, son vacas de cruce, charolet y lumusín, que vendemos los teneros al destete, que se dice, para luego cebarlos posteriormente y comercializarlos por ahí. La finca tiene un añadido también importante, que está declarada como ecológica, porque tenemos ganadería ecológica, con lo cual este ganado se destina también a la producción ecológica, que es un valor añadido. El tema cinegético también es un complemento importante. Aquí hay mucha especie de cerbuno, fundamentalmente, y cochino jabalí. Y también solemos explotarlo a través de una montanera que se organiza en temporada. Y, bueno, que suele ser también un complemento añadido y una mayor rentabilidad para la finca. Aparte de que es bonito para el entorno y para el disfrute de la finca. Como un complemento añadido, se montó una explotación de turismo rural hace tres años y, sobre todo, damos a conocer el entorno a la gente que viene de fuera. Fundamentalmente es un público de Madrid y del resto de Andalucía, básicamente. Son grupos, normalmente, de amigos, matrimonios jóvenes con niños, que vienen a disfrutar de la naturaleza. Desgraciadamente, bueno, quizás afortunadamente, cada día más hay un acercamiento a la naturaleza de la gente, pero sí que es verdad que la gente sigue siendo un poco urbanitas y cuando vienen aquí, pues disfrutan enormemente del entorno. Aquí, pues, como veis, esto es sierra pura y dura. Hay, como hablábamos, el tema cinegético, que es muy atractivo para la gente, porque, bueno, pues salir a pasar por el campo y ver ciervos y los niños que disfruten de eso, pues es bonito. Hay también muchas setas. Entonces hay gente, por ejemplo, que son muy estudiosos de ese tema y les encanta salir al campo a pasear a buscar setas y gurumelos, que es del mes de marzo, básicamente. Que también es un tubérculo muy de la zona. Y la gente, fundamentalmente, hace eso. Senderismo, mountain bike. Hay un público también ahora muy concreto de extranjeros que me está empezando a venir para ver temas de pájaros, curiosamente. Tema de ornitología. Es un perfil de cliente así, de una edad un poquito más avanzada. Suelen ser jubilados y tal, que vienen y se ponen ahí en monte con sus prismáticos a ver pájaros y con sus libros y sus cosas, que es, yo creo, un segmento interesante de cliente hoy día también. Y eso es básicamente lo que tenemos, la ganadería, el tema cinegético y el turismo rural. Para mí es importante conservar esto, fundamentalmente, por varias cosas. Para mí, por tradición, por romanticismo y por poder traspasar el disfrute que yo he tenido en esta casa en mi infancia, que los que vengan detrás puedan igualmente disfrutarlo.